Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy tenemos a Esperanza Borràs del Niño Jesús del Villalcán do Cul. Sí, ese es mi nombre. Ese es tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre completo? Esperanza Borràs Giraldo. ¿Ya nada más? A Nairobi. No, las españolas deben de tener más como... O sea, tengo el otro de mi padre, el otro de mi madre y no sé qué, pero no terminaríamos nunca. ¡Espe para los cuates! Señoras y señores, ¡es la reta con Espe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Olivo Pevenir! ¡Espe, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te has sentido? ¿Todavía tienes jet lag o ya no? No, todavía no, pero es que entrenamos a las 6 de la mañana con las niñas y son las 10. ¿Por qué tan temprano? Entonces, estoy... Claro, en cualquier momento, antes de pegarle al balón, me caigo así y me quedo dormido. A ver, tú que eres experto en acentos, ¿de dónde es Espe? No, pues es como de Yucatán. Veracruzana, carnal. Veracruzana. Ese es guerrero. Se nota luego, luego. ¿Acapulco? No, es del vacío. Siguiente. Siguiente. No, ¿qué? ¿Como venezolana? Venezolana, venezolana. Siguiente oportunidad, tres oportunidades tienes más. Vas bien, vas muy bien. A ver, otra vez. Sí, pero escucha, ¿y si te hablas así ahora? ¿Argentina? ¡Ay, yo tampoco! Ay, ya está. Siguiente. ¿De dónde era Nairobi, la de la Casa de Papel? Pues toda la pinche sedia de donde crees, de donde crees que tengo. De la Casa de Papel, de todos, es el mismo país, todos los de la Casa de Papel, todos. ¡Ah, de México! ¡Ah, de México! ¡Ah, de México! ¡Ah, de México! Ya sabía, son chilenos. ¡Ah, de dominicano, mi hermano! ¿Dominicano eres dominicano? ¡Que no! ¡De España! ¡De España! ¡De española! ¡Bravo! Los catalanes. Díaz de Zaragoza. Sí, yo parlo catalán también. Yo parlo catalán. ¡Muy bien, tía! ¡Ay, ahora! ¡Muy bien! ¡Chica en tu madre! Es lo único que sabe. Es perfecto. Bueno, pues terminó la clase. Nos están invadiendo los españoles en la Kings League Américas ahora. ¿Por qué será? Pero bueno, si bien hay gente como Espe, están más que bienvenidos. Oye, Espe, platícanos a quién traje. He traído a las cuatro jugadoras más incompetentes que tengo en el equipo. ¡Hombre! Tenemos a Carla, tenemos a Brittany, a Rox y a Ruby. Así que... ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No es curioso? ¿Las chicas del Olimpo femenil todos los días entrenan a Kera? Que lo digan. Seis de la mañana. Seis de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Que pierdan los domingos. Pues para... ¡Oh! Pues los domingos no jugamos, campeón. Por eso... ¡Ay, qué pendejo! ¡No mames! Bueno, ¿ya lo viste? También está Manu Negrete. ¡Sí! ¡Sí! Hoy viene de gala. Oye, y este... ¡Satúdate un poquito la baba! Hoy viene de la escuela. De la de gobierno. ¿Sabes cuál? Mira, en lo que ellas entrenan a las seis, yo me estoy durmiendo a las seis. A esa hora de ver. Pero tú estás componiendo... ¿Por qué el color morena? O sea... ¡Ah! ¡Ya estoy vendido, güey! ¡Ah, grupo! ¡Déjenme en paz, güey! ¡Déjenme en paz, güey! ¡Déjenme en paz, güey! ¡Hasta Pérez se ve más saciado que tú hoy! ¡Pérez regresa! ¡Sí! ¡Un aplauso a Pérez! ¡Es la última reta que está con nosotros! Es su despedida, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Qué placer despedirla con las niñas! ¡Oh! ¡Un gusto para todos! ¡Ya regresamos! ¿Te gusta? ¿Un mexicano así te gusta? ¡Un chaca! ¡Así como chacaloso! ¿Sí, no? ¿Te parece guapo? ¿Qué onda, nena? Pero... Pero no... Pero no identifica acentos. ¡Ah! ¡No! ¡Ese ni lo ocupamos! ¡Ni vamos a hablar! ¡Ni vamos a platicar! ¡Tú tranquila! ¡Ja ja 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 ja! ¡Grave es brújula! ¡Ja ja 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 ja! ¡La que sea! ¡Si gritamos, gritamos! ¡Puro monosílago! ¡Ja ja 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 ja! ¡También está Humbert! ¡Que varo! ¡También de gala, güey! ¡Que gala! ¡Esta es la... ¡La bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué gusto está en la reta! ¡Ya, chichas y se venden por separado! ¡Ay! ¡Está mamado! ¡También está el tío Lome! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Esa camiseta no me gusta! Esa camiseta no me gusta, no me gusta ese escudo, lo vas tapando. Ah, es que es catalán, es catalán. Soy de Sevilla. Ah, es de Sevilla. Ah, es de Sevilla. Se me cae. Soy de Sevilla. Ah, ¿por eso eres amiga de Chicharito? No, pero... No, no somos amigos. Si sabes que jugué en Sevilla. De hecho, nos llevamos muy mal. Sí, sí, jugué en Sevilla. Tres meses antes de irse a los Ángeles Valasí. La Jun jugó en el Sevilla. La Jun, claro. Sí, sí, muy sevillita, muy sevillita. Y también está... En Paz Descanso. El hermano con más presupuesto de Manu Negrete. Jeppe Mate. Jeppe Mate. Ya me quitó el castigo Alex, ya regresé. Qué bueno, por hoy nada más. Extrañábamos. Es que como ya se va, güey. Estaba buscando. Estaba buscando tareas. Eres lo que salía a la segunda temporada de Halas o Terrajas. Ya que salimos. Mañana abrimos un canal en mi canal, eh. Suponga... ¿Cómo se le va a llamar? La Rata. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. Vamos. Damas y caballeros. Con ustedes. El mejor equipo del mundo. El que tiene más peluche de las luches. ¡Peluche Gargari! Y dice, ¡UN ARRASPES PERUCE! Y dice, ¡UN ARRASPES PERUCE! ¡UN ARRASPES PERUCE! ¡UN ARRASPES PERUCE! En realidad es la goleadora del equipo El detalle es el balón Ocho Ocho goles Oye, y hay una teoría de que las niñas que juegan fútbol Lo hacen rudo, ¿es verdad? Juegan mejor que los hombres Una teoría que acabo de inventar Para sacar tema Son preguntas incómodas Si ubican a Pérez, ¿no? ¿Si lo han visto? No les tengo que justificar qué clase de individuo hay A este sí le tengo que justificar Es como un perrito sin correa No pasa nada Pero que se va amastrando poco a poco Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero en España es de doble beso Pero que no se ponga nervioso No se ponga nervioso ¿Tú, tú, tú, tú? No, no, tú primero No te chiveses Tú primero Tú primero Piénsala más Sí, 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 ya vimos Voy ahora Y esa es su presidenta No la sabe alzar Qué vergüenza La verdad es que yo sigo en lo mismo Son tus balones Tus balones son de problema La verdad, sí Me hubieran dicho para traer balones Pero ese era otro balón Ese era otro balón Vamos a ver Vamos a ver Salar Traen truco Traen truco Producción ¿Jugaste allá en la quiz de España? Sí Me hubo de 13 Creo que dos o tres partidos ¿Neta? Y chute nueve penaltis Y de nueve marqué siete La Rex te va a pagar Gol Ay, cabrón Le pega con obvio Esta mujer Pero Tres días después Viene el disparo ¡Vamos, Regina! El pick El pick uno El pick uno A ver, ¿cómo se llama su nombre? Rubí Rubí Es la de la telenovela Que responda a ella Rubí fue tu primer jugadora La primera que elegiste ¿Por qué elegiste a Rubí? Por lo que va a hacer ahora A ver, veamos Veamos En realidad Isabel Iglesias me dijo que lo fichara Full club de guervos No, a ver O sea Yo también pregunté de Rubí Y dicen que es Leyenda de la talacha femenil Es la más cara Es cierto ¿No es cierto? Sí, es la más cara ¿Cuánto cobrabas por talacha? ¿Cuál es la talacha más cara que has cobrado? Si lo fallan Lo tiene que responder No, alguna vez No había dicho esto en cámara Pero ¿Alguna vez? ¡Arrui! ¿Qué? ¿Qué tirada? No, no, no Uno va y hace lo que le gusta Y Le pagan un chingo Y le pagan Es Mbappé, ¿sabes? No, yo vengo Porque me hace feliz Venga ya Venga ya Pero más o menos cuánto Así un aproximo Drop the mic Este, me mandas mensaje Y ya me mandas Hoy traigo a todas muertas Le gusta la terriba De risa Pero te va a mandar ¿Estás tonterando con las dos? ¿Yo Rubí, estás soltera? ¿Estás soltera? ¿Por qué entonces? No, no estás soltera No, no estás soltera No, no estás soltera Es que anda con mi primo Es un chingo Dale Venga Rubí, cágala Digo mi primo, míralo ¿Dónde andabas? Cerrando unos filtros Ay, chingate madre A las seis de la mañana Casi se rompe la pierna No, son arriba Oye, ¿y qué desayunan? ¿Sí desayunan? No, somos foráneas ¿Sabéis quién es Brit? Venga, voy ¿Sabéis quién es? Venga, quién es, cuéntanos Estás el demonio de Tasmania Mirale la cara Sí tiene cara de... No, no, es él Es un chiquitito Corno ¿Das vueltas como loca Brit? ¿Por qué juegas Brit? La delantera Anda, la delantera ¿A quién le vas? Te cambian el idioma ¿A quién? A los tigres A los tigres Un equipo de minuto Un equipo de minuto O sea, si te comes a tu primo en todo Dale, arrancate Venga Brit Dale, callanos en la boca Es nuestra jugadora once La demonio de Tasmania Es nuestra jugadora once Ojo, ojo Pero si sabes que es una jugadora once Qué vergüenza de jugadora once Son las que les pagan Se dice que les pagan más Sí Brit, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Quién gasta en el equipo? Tú, Loren o Chicharito Si quieres me escriben No, o sea, ¿quién gasta? ¿Gasta el club? No, pero ¿quién? ¿Gasta el club? Luego te lo arrojo ¡Bien, negrete! ¡Bien! Gastamos una millonada Una millonada en jugadoras Britani cobra 2.500 dólares por partido 2.500 dólares por partido ¡No mames! ¡Para hacer esa mierda! 2.500 dólares por partido ¿Cobra para hacer esa mierda? ¡Es un globo! ¡Es un globo! ¡Qué vergüenza! ¡Cayamos! ¡Echándole la culpa! ¡Qué vergüenza! ¡Vaya mierda! Eso también Pero este güey nos cobra Este güey no cobra nada No es para los balones, Manudé ¿Quién va? ¿Quién va? De puro coraje ¡Uy! ¡Pero ya le va a hacer! ¡Sufrió! 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 ¡Ahí está! ¡Se rompe cero! ¡Vámonos ahora con el Strasburg Challenge! ¡Vámonos! ¡Balón un punto! ¿Y ustedes esperan el camión en la parada o se sientan? ¿A ti cómo te acomodan? ¡Tómanla pinche perra! ¡De chava! ¡De chavita! ¡De chavita lo mecán! ¡Lo mecán! ¡El de las niñas bien! ¡Oye! ¿Y tú cómo vas con los albures? ¿Los qué? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué son los albures? No ¿Es que de los españoles? Los albures Yo siento que los españoles son malos para los albures Ten cuidado Ok, los albures es como en doble sentido O sea, una palabra que tiene interpretación sexual sobre todo Ah, vale Albures significa algo de doble sentido No, no Primero ¡Crossbar Challenge! ¡Cabrón! ¡Está educado, güey! ¡Ahí está! ¡No! ¡Muy bueno, muy bueno! ¿A ver el papá? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y tú por qué andas tan buena onda con Espe? Si gracias a Espe se fue Mercedes ¡Miren, ya le va a pegar! ¡Son la bandera, eh, mis chavales! ¡Oye! ¡Oye! Espe me prometió que lo van a dar más divertido Oye, que la gente, que la... Eso es verdad, pero que la gente se lo va a creer Que ella me... Oye, pues es que... Lo que digas la verdad Es que no, mamá Ve que precioso ¡Qué bono! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nada, nada! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Ahhh! ¡No me puse nada nervioso! ¡No tenemos ni un punto, nadie! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Por fin, chingada madre! ¡Tiene que jaminar! ¡Hija de la...! ¡Ahhh! ¡Buenos regresó, güey! ¡Ahh! ¡Anda, de mar! ¿Has jugado en tacones? De hecho casi nunca me pongo tacones Esperanza te va a enseñar a pasar como español Te va a enseñar a hablar en acento español No te voy a poner mi acento de Sevilla Porque me como muchas palabras Pero... Yo también se las come Yo también soy retragón Me como muchas y palabras también Entonces te voy a poner el acento como si fueras de Madrid Entonces tú tienes que hablar como así, ¿sabes? A ver, dale, dale ¿Me hablas? ¿Cómo estás? ¿Puedes actor? Sí, sí, esto, sí Pero si tú hablas IR de Cádiz, picha Que hablan así con la Z, ¿sabes? Ah, con la Z, con la Z, con la Z, picha ¿No todos hablan con la Z? De hecho mi acento de Sevilla es así El de Cádiz es diferente, el de Gran es diferente A ver, una palabra así que sea típica de ella Mi arma, mi arma de Sevilla Es como mi alma Como amigo ¿Qué pasa, mi arma? Hola, tu arma Mi arma, ¿qué pasó, mi arma? ¿Qué pasó, mi arma? Yo sí pensé que eras español Yo también, dije Ah, cabrón ¿Y qué eres tú? Solamente en el salón Pero esto es de mi ciudad de Sevilla ¿Esto es de don Álvarez? Esto es de mi ciudad... No, esto Ah, esto Es que yo hablo así La T y la S la junto Estamos juntos, no sé qué A ver, a ver Ahora, tú habla como el Pérez Exactamente Tú le vas a dar clases de chilanga Clases de Pérez ¿Qué pedo banda? Buen día ¿Qué pedo banda? Buen día Ah, ya me vine No, más, más, más Sube la nivel ¿Qué pedo? ¿Pero con quién, margen, empiezas? ¿Qué pedo banda? ¿Qué pedo banda? Ya cabé Ya, mire, mire Sube, mire Sube, mire Sube, mire Sigue, mire Sigue, mire Sigue, mire Sigue, mire Para amenazar No, pues también necesitas bien verga Te pido más, dame más Exacto Ya cabé Ya, mire Yo ni estoy adentro Ni estoy, mire Repito, ahí va, ahí va No, pues al chile tranquila Pero te van a poner en tu madre Ay, ¿quiere que diga eso? Ah, pues al chile tranquila Y te van a poner en tu madre ¡Ah, nada! Sácate la ruta ¿Prepara punta? Sácala Sácatela ¡Rubi! 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 ¡Tres cero! ¡Venga! ¡Para mierda! ¡Vamos Rubi! ¡Que chingan a su madre Rubi! ¡Dale esa es la matriz cabrón! ¡Hola! ¡Así estoy embarazado! A ella le gustan mucho las matrizes ¡A mí también! Esos tenis de skater van a ver cómo van a ser los que nos van a dar el triunfo ¡Pero espérate, Jake le pega mejor! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Aaaaaaah! ¡Mira nada más! ¡Eres un Okay! ¡Eso! ¡Ey Ey 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 Ey! ¡Eso es! ¡Es tu cara! ¡Vosa por vosotras! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! Tranquilo amor, tranquilo amor. Yo estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. El amor es una trampa. Pues es que a mi no me hablan las mujeres. Por el amor de esa mujer. Es que a mi no me hablan, no mas mi mamá y mi hermana. Ve como lo tienes. Ve como lo tienes. Mira como la tengo. Lo tiene hermoso. Como la traigo. Para Tultitlán y para Miguel Hidalgo. Hola cariño. ¿Y a mi por qué nunca me has dado uno de esos Pérez? ¿Ya han echado algún pleito en los partidos? No. ¿Se comportan no? Hasta ahora no ha habido... Los otros jugadores nos golpearon a nosotras. Pérez. Por buenas. No, no, no. Por el reglamento sobre todo. Como que no se ha suscitado algo así. No, pero a ver. Todos jugaron FUT7. Sí, pero parece escuela primaria. Cada semana el reporte de amarilla esta. Sin ganas de pelear. Un saludo a Crosas. Yo veo como es mi perro y yo lo baño. Pícalo, pícalo, pícalo. Mira, afuera de la Kings League, pura mamada, cara. Eh, eh, eh. Pídele perdón a Márquez, amigo mío. Es indefinible. Es indefinible. Es indefinible, es indefinible. Pídele perdón a Márquez. No te quites, cabrón. No te arrugues. Di perdón a Márquez. Es mi hermano. No es cierto. No. No me toco más croces. No me toco más croces. No me toco más croces. Ahorita sí se va a ver la fuerza bruta. ¡Ya ganaste! Gracias. No lo quería decir. ¡Ruby! 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 Este es el tiro de precisión de cancha a cancha con muchísima fuerza de la muerte. Desde el área, tiraremos. Si entra sin botar dos puntos y anda botando un punto. Venga, mi perezao. Venga, Pérez. Se está desarmando. Sí, pa. ¡Ay, colegio! Como llevan, cabrones. Casi. Fíjate que yo andaba buscando a una morra de 21, güey. Ahorita que dicen en la edad. Qué coincidencia. Casualmente llegó a tu puerta. Ando de suerte. Oye, yo de cuentas me veo. Veintiséis. No, ya no. ¿Tú estarías con uno de veintiséis? No, si no tiene más de cuarenta no lo gusta. ¡Oh! Eso. Ah, pues ve. Ya tengo, ya tengo esposa. Ya tengo esposa. Ya tengo esposa. Ah, bueno. Este, cuarenta y dos. ¿Qué dijo? ¡Pero! ¡Pero tío! ¡Pero si es mi tío! ¡No! ¿Y eso qué tiene? ¡Soy regio! No, dice. ¡Pero en España tío es amigo! ¡Oh, ya hay de ruidos! ¡Miren la sala! ¡No es cierto! No, no. Oigan, no, pero gracias, me lo pasé muy bien. ¡Mira! ¡Más mames! ¡Un botecito! ¡Cuatro! ¡Ah, no que no! ¡Sí! ¡No mames! ¡Uy! ¡Güey, no mames! ¡Te pasaste de verga! ¡El tío! ¡Sí, Colombe! ¡Bien! ¡Qué barro! ¡Muy bien! ¡No, güey! ¡Estoy cazomar! ¡Ey! 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 ¡No mames, cabrón! ¡Tú te cazomar! ¡A no, es de mi equipo, güey! ¡Espérense! ¡Quebra que! ¡Mi perro, Carlos! Hijo, es su puta madre. Tranquila, no te enojes. ¿No que no se encabronaban? Ya, ya, ya. Oye, pero es que aquí no estamos en la liga. Es cierto, ¿verdad? Su relación más corta la acaba de perder. No, ya ha perdido varias. No, ya ha perdido varias. Repito, repito y me gritáis. Su relación más larga la acaba de perder. No le pegues. No, se pasen de verga con el Pérez. Esas no sean mierda. Esas más cortitas. Pensaba que sí sabías pegarle, pero ya vi que te tropiezas tú sola. Salimos. Consiguió a alguien mejor. Nos va Chuega, comadre, ¿verdad? Ya estás haciendo señas. Ahora está con alguien mejor, dice. Bri, ¿tú qué haces aparte de jugar fútbol? Yo estoy con cuatro más. Dice mi amigo que no le importa. ¿Haces otra cosa? Amor. Dice mi amigo... No me hable. Dice... Dice mi amigo... Estamos recuperándola. Dice... Dice mi amigo que... ¿Qué vas a hacer al rato? Que si quieren, pueden hablar. Irme a mi casa con mi novia. Toma. No, no mames. Ya estarás contento, pendejola. La hiciste en el diana. ¡Pues vamos! Dice que si puede ir. Dice que jala. Es que son tres más. No, dice que no hay pedo. No hay pedo. Que se invite incluso otras dos. Oye, no, no. Pero si no puedo. Puedes con una, güey. Puedes con todas. Nosotras qué culpa tenemos. Ya estamos duradas. ¿Me hablaban? El que va a dormir. ¡Otra semana sin dormir en casa! ¡Otra semana sin dormir en casa! ¡Otra semana sin dormir en casa! Es bueno que me dijiste que hay gente. ¿A quién tiene un sillón? En su casa va a entrar mal. ¡Quítense! A ver, ahí les va como le pegan los pumas. ¡Hijos de su puta madre! ¡Besos! 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 Gol y besos. ¡Besos! ¡Besos! ¿Vieron el beso? ¡Besos! 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 Ya lo estamos alcanzando, la verdad. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4-3! ¡4-3! ¡Ah, ok! Pues mejor, ¿no? ¡Amor, ya! ¡Vete a la casa! ¡Vete para allá que no veo! ¡Venga! ¡Claro! ¡Eso! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¡Estás muy... ¡Estás muy mamado, cabrón! ¡Nada por favor! ¡Se enojó! ¡Vamos! ¡Venga! Guilipollas Guilipollas Venga Humber No, no, no Venga, no Humberto Humberto Si lo haces de una sola Me voy a tatuar tu nombre aunque ya no nos hable Que te calle Que dice que si la metes Híjole Nada, no cuenta, dos, tres tíos Y ese es su presidente Y ves su presidenta Tu eres presidente No, pero no la cago Al menos llevo puntos Si no Te nombro presidente del peluche cabrera Gracias Que despedidas todas Si, apoco ustedes creen que nada mas chicharito puede poner a cualquier pendejo Exacto Exacto Yo digo por Loren Por Loren Por Loren Aquí pendejos sobran Vámonos Espérate estamos jugando tranquilo Queda la ultima Que pedo Que pedo Que Ya estuvo No, a ver sueltame Sueltame Sueltame, déjame darle en su El penultimo Reto de esto será El gol olímpico De las llamas del cielo del multiverso Si es Le saca pintura al poste No, no, no No embarres a mi equipo en tus pendejadas Puta madre Para pendejadas lo que hicieron sus ex jugadores No, 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 no Y ustedes cuando van a extorsionar a Espe Que? Y ustedes cuando van a extorsionar a Espe o que? A mi ya me, a mi Yo ya la li en España Ya me sancionaron Si, si Cuéntanos A Espe la sancionaron Sobre sueldo Por hacerlo al revés Por pagarles A tu pagaste mas Si te chantajean Osea allá si hacen cosas También te chantajearon? Me chantajearon y pagué Eso Eres parte Osea chantaje emocional ¿Chantaje emocional? Si, por favor ¿A poco a ti no te condicionaron el hecho de jugar un partido en el mundial? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso pasó? No, osea Supuesto Exacto Exacto Esta de la chingada también mi tía Ya esta aguitada Espe estaba muy confiada Y esta a uno que le empatemos ¿Estas aguitada? Uy Que vergüenza de presidente Muy bueno No, no hiciste nada Por lo menos le pagaba a mi jugador Por lo menos no me dejé extorsionar ¡Oh! ¡Oh! Preguntaba a Shari donde estaba Ronda de ching Perdí 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 Venga un B Sí amigo ¡Claro que sí! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡5 a 5 es el patraco! ¡Ven! ¡Fácil! 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 ¡Qué bárbaro, güey! ¡Claro que sí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Festis! ¡Qué bárbaro! ¿Quieren que las invitemos al concierto de Grupo Firme? ¡Vamos! ¿Cuándo? ¡Hombre, eso sí! Pues, el año que entra que sea el draft, puede ser parte del peluche cardigal. A ver qué le da su presidenta. ¡Wow! Les doy muchas cosas. Traigo boletos para Karim. ¡Wow! Se puso nervioso. Tú ya tienes un pie adentro de Grupo Firme. ¡No puede! Es jugadora once. ¡Ah, por eso! ¡Sí puede! ¡Bien! ¡Guayas por decirle! ¡Eres una estúpida! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Yo tengo un show sobre el que vio! ¡Aplausos! ¡Tres! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Se los ha pasado! ¡Nunca ha logrado un... ¡Siete a seis! ¡Chingada madre, güey! ¡Vaya mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, ¿por qué habla como Andrés Manuel? 8-8, ¿no? No, porque fue de aire ¿Por eso? Aldo, Carlita, Aldo Aldo Es que esto se va a definir a 20 puntos en el FUT TENIS de las gamas del infierno Gracias ¿Sigue? ¿Sigue? Es rey de eso Sí, al oficio ¡Ay puta madre! ¿Querías estar al lado de ella aunque ya no me quieran? ¿Ya no lo quieres? No ¿Qué te hizo? Soy bipolar Si eres bipolar No lo sé No lo sé yo, la neta A veces soy así Ya no lo quiero Y lloras Y lloras No veas el Prezi como la toca, eh Ni tío sabe cosas Ni quien sabe ¡Venga! ¡Venga! Sigue, sigue, sigueieve ¡Dentro, chinguen a su madre! Noo chinguen lite ¡Jajajaja! ¡Chiquen a su madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Si me humilló No mames, te quito el cabello Vente Soy un lego Venga ¡Hablamos! ¡Hablanos! Se está andando con todo ¡Fuera! Venga, venga, venga Pérez se deprimió desde que Esper lo dejó Sí, güey, está tristísimo ¡Órale! Venga, así pasa ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¡Diez ocho! ¡Dedícale una canción, Pérez! ¡Tiene que votar! ¡Diez nueve! ¡Cabrón! ¡Venga, que vote! ¡Dale! ¡Venga, güey! ¡Es por el peluche de Caligari! ¡Venga, muchachos! ¡Ya entró la cara, eh! ¡Cuidado! ¡Muchachos! ¡Ya entró la que cobra! ¡Eh! Se está rompiendo el equipo, cabrón ¡Ay, ahora sí, amiga! ¡Ay, sí, amiga, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Hace rato hasta estúpida se dijo! ¡Sí! ¡Chilena! ¡Bájalo! ¡Ya se les puede! ¡Salimos! ¡No se comprobar! ¡Pero no importa! ¡Un chiste es divertirse! ¡Esto lo hago! ¡Ya no le puedo hacer porque ya sí voto! ¡Ahora sí! ¡Eso es lo que había pasado antes! ¡Sí, había pasado! ¡Uh! ¡La traen contra el mano, eh! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Que buen remate, Perezón! ¡Ya llegó el que sabe! ¡Y las señoritas que esta tarde están invitadas con el Olimpo! ¡Eso es! ¡Buena recepción, amiga! ¡Eso! 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 ¡Bien! ¡Se atoró! ¡El peluche! ¡El Olimpo! ¡Es ok, idiota! ¡Bien! ¡Se atoró! ¡Se está desarmando ese lego! ¡Dale Humberto! ¡Las largas de México! ¡Fuera! 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 ¡Chelome, güey! ¡Venga! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo que sabes hacer! ¡Vamos! ¡Sácate tus mejores chistes! ¡No se confíen, Chavisada! ¡Bravo! ¡Carla! ¡Vale! ¡Oye! ¡Pásala! ¡Torce! ¡Yo! ¡Madre esta mamada! ¡Se ha agobiado! Güey, ese es por el peluche, culeros! ¡Póngale huevos, pendejos! ¡Ay, güey! ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¡Tiene pinta de haber jugado al voleibol toda su vida! ¡Bájale! ¿Qué pasó? ¡Bien! ¡Buena cabeza de cubo! ¡Uy! También ya se rompió el vestidor ahí! ¡Bájale! ¡Que le hable a su equipo! ¡Mala tuya, eh! ¡Espe lo hice bien! ¡Que le hable a su equipo! ¡Espe lo hizo bien! La pico uno se quedó hasta muda de los... ¡Eso! ¡Ruby! ¡Rompiéndose la madre! ¡Venga, Rumi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Dentro! ¡Uy! ¡Le pegó en los huevos! ¡Le pegó en los huevos! ¡Corre! ¡Corre Rumi! ¡Dios mío! ¡Échate otro chiste! ¡Dentro! 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 Jake te vas a matar! ¡Buena! ¡Que bárbaro, wey! ¡Que bárbaro, Jake! ¡Que bárbaro, Jake! No, pero todo, todo eso puede, todo eso puede. ¡Espe ya no sabe qué hacer! ¡Espe está preocupada! ¡Y también es idiota! ¡Véalo! ¡Va, va, va, va! ¡Hay otro más en el campo! ¡Va, va, va! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pues eres un pedo que esto es un pedo que esto está! ¡Puesbury! 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 ¡Jo mira, dice, 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 dice yo, mira, yo, yo yo, 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 yo yo ya salió el sol ya salió el sol ¡Vavoooooooooo! ¡F, F, 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 F! ¡ Bernard! ¿La flor, la flor? ¡La flor, la flor! Pero falta otro reto, ¿no? ¡Ganó ESPE y el Olimpo! Y tienes que venir a mi cabina a apoyar al Olimpo. Danos tus redes sociales, las de tu equipo. Me encontráis como ESPE en Instagram, en Twitter ESPE SFC de Sevilla Fútbol Club. No sé, en todos lados. Y las redes de Olimpo, Olimpo United Femm. Y yo qué sé, decía vosotras de redes sociales. Rubi en tus redes. Rubi Gómez en todas las redes sociales. Rox Torres en todas las redes sociales. Brittany Cárdenas. Soy Carbar y Carla Vargas en Facebook. Qué bárbaro. Y para La Talacha, 55 y 68. Jake. Tus redes. Cada que más tengo Triple T en todos lados, ya se la saben y así bien padre. Es que ya lo tengo ensayado. Manu-Bajo Negrete Chavisaz. Manu-Bajo Negrete. Humberto Gutiérrez en todas las redes. Y Lomelomeli en todas las redes. Ese perezo oficial, muchas gracias. Ya somos 10 millones en TikTok. No, mamá. Si se veré, wey. Braca. Braca. No, no, no. El bebé. El bebé. El bebé. Ay, hija de la... No es su puta madre. Joder, macho. Nunca lo tengo. No, no, no. Cu cigarettes,rebuitos. Putés enormes. Ya hay un poquito. A$%&$%&&&&&&&& El bebé. Es más viel más. Música Gracias por ver el video.